¡Ah! ¡No ha venido! Bueno, David, que no, que no ha venido. Bueno, David, pues como te estaba diciendo, tú coges los calcetines, les haces así, luego los doblas y así. Así los tienes que poner en la lavadora y no se te van a perder. Aunque no tienes tú mucha cara de poner muchos calcetines en la lavadora, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? ¿Los pies? En los pies los calcetines, pero con los zapatos ponidos o sin poner. Bueno, lo que estoy ahora es que resulta que estoy enseñando a los solteros cómo hacer las faenas de casa, porque cada vez hay más solteros. Y de trabajo, nada de nada, ¿eh? Ahora os lo explico. Mira tú, guapetón, ayúdame a subir. Ayúdame a subir. Ayúdame a subir. Ay, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? ¡Súbeme! ¡No, se sube él! ¡Súbeme! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale, muchas gracias! Un poco más y se me ve el refajo. ¿Qué pasa? Son de algodón estas. ¡Qué jaja! Estas son las que no irritan el culito. No como lo que lleva ahora la juventud. Eso que lleva este... Marrana, ¿tú te pones tanga? ¿Dónde va a parar? Bueno, pues como se estaba diciendo, ahora estoy dando clases a los solteros. Que se les llama a los solteros, ahora se les llama Inglés. Inglés, sí, niña. No las Inglés de aquí, no. Inglés. ¡Qué manía la gente con ponerle nombre raro a todo! A los solteros, Inglés. A los autónomos, Freelan. Freelan. Como Freelan de Jesús. Y a los fines de semana, sábado y domingo, dicen, me voy de fin de. Hay que ver, hay que ver con lo fácil que es decir, pues estoy soltero. No, pues ahora estoy Inglés. Pues mira, hay dos tipos de solteros, ¿eh? Los que llevan con los padres toda la vida, que no se van para nada del mundo, que a menar 45 años y todavía están metidos en casa. De Ocupa. Te lo ocupan todo. La cocina, el comedor, el cuarto de baño, el sofá, la cama, todo. Oye, yo tengo una vecina que su hijo tiene 45 años y todavía lo tiene metido en casa. Y no da ni golpe. Toda la vida ha habido parados. Pero es que ahora hay parados y quietos. ¡Hombre, no! Pues, oye, es que cuando me has subido me has estirado las bragas y se me caen ahora. Pues, oye, este chico que te digo, 45 años en casa, su madre y el otro día estábamos viendo la teleserie y se levanta a las 4 de la tarde y le dice, ¡ay, madre! ¡Ay, madre, madre, qué sueño que he tenido! ¡Ay, ay, ay, qué malito estoy! Y la madre, ¿qué te pasa, hijo mío? Cuéntale a tu madre lo que a ti te pasa. Y le dice, dice, ¡ay, Dios mío! Pues, mira, que he soñado que estaba toda... ¡Calla ya! ¿Queda tu novio? Toda la casa llena de sal. La cocina, el comedor, toda la casa llena de sal. Y en la siguiente imagen, madre, aparecías tú dándome el pecho como cuando de pequeñito. ¿Qué crees que quiere decir esto, madre mía? Y la mujer le dice, ¡hijo mío! Pues yo no lo sé porque los sueños hay que saberlos interpretar. Yo que me quedo mirando y le digo, ¿qué has dicho? Toda la casa llena de sal. Y tú chupando la teta de tu madre. ¿Sabes qué quiere decir eso? ¡Sal de casa, mamón! Y luego están los solteros que están viviendo ya solos, los separados y los dejados. Que hay mucho dejado, ¿eh? ¡Ay, pero que mucho dejado, eh! Yo conozco a mi vecina que se separó de su marido. Digo, ¿por qué te has separado? Dice, porque me trata como un perro. Digo, ¿qué me dices? ¿Qué te pega? Dice, no, que quiere que le sea fiel. El marido, ¿qué le dice a su mujer? Cariño, si te tocara la lotería, ¿me continuarías queriendo? Dice, claro que sí, pero te echaría de menos que ni te cuento, que ni te cuento. Y también que hay mucho bala perdida. ¡Ay, si yo te cuento! Y hoy las mujeres ya no aguantamos tanto. Oye, nada, no, no, no. Muchos de estos que las faldas son las que te pegó, las que te pegó. Que ven una mujer, ole, 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 ole. Mira, mi vecina, la Pili, el primer marido que tuvo, vaya, un mujeriego que ni te cuento. Un día estaba poniendo los pantadores en la lavadora y puso la mano en los bolsillos y vio una no... ¡Calla! ¡Parece una gallina! Pues entonces puso la mano en los bolsillos de los pantalones. Mira tú, encontró una nota que ponía, Betty. Ay, la mujer que vio la nota va para su marido y le dice, ¿Quién es esta, Betty? ¿Qué hace esta nota en el pantalón? A ver, dime quién es esta, Betty, o te doy. Y el marido le dice, tranquila, tranquila, que no es ninguna mujer, hombre. Es que el otro día fui a la carrera de caballos y me dijeron, tú apuesta a la Betty. Y para no olvidarme del nombre me lo apunté. ¡Betty! ¿Estás seguro? Pues claro que sí. Bueno, bueno, bueno. Al día siguiente estaba la mujer cocinando en casa. Llega el marido del trabajo, entra en la cocina, mira. Tal como llega el marido, coge la sartén y ¡pazapá! Y el marido, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Que hace una hora ha llamado la yegua preguntando si estabas en casa. Bueno, pues como te iba diciendo, yo ahora estoy ayudando a los solteros. En el Facebook, ¿qué? Facebook. He puesto un blog que se titula ¿Cómo ayudar a los solteros a freírse un huevo? Oye, y tengo una de visita que ni te cuento. Y os haríais cruces de las preguntas que me hacen. ¿Cómo se tiene que poner el papel en el bate sin cogerle un vago? ¿Cuántas manos hacen falta para hacer una cama? Digo, hombre, para hacerla un par de manos ya va bien. Para deshacerla, eso depende, ¿sabes? ¿Cómo planchar una camisa y no morir en el intento? ¿Con qué frecuencia y intensidad hay que escurrir la valleta? Bueno, bueno, pues hoy os voy a enseñar unas clases prácticas, por ejemplo, cómo hay que barrer. Así que a ver si tengo por aquí una escoba. Bueno, muy importante para todos los solteros y solteras que no saben todavía cómo utilizar la escoba. Es muy importante que las cerdas miren hacia abajo. Porque si miran hacia arriba, aparte de que rayaríamos el suelo, lo único que barreríamos serían las telarañas del piso. ¿Vale? Así que cogemos la escoba como si fuera tu novia. David, ¿tienes novia, guapetón? Pues imagínate que es tu novia. Un poco esto chumizado, pero ya la engordarás tú, ¿eh? Te la quedas mirando y pones una música sensual y empiezas. La coges en tus brazos. ¡Uy! Así no. ¡Te duele! Y poco más ya la tienes. Ahora vais a ver. Yo lo estoy enseñando, pero si alguien quiere practicar con la escoba, que suba, que le enseño en un momentito. ¿Tú mismo? ¿Sí? Pues venga, ven para acá. Hola, guapetón. ¿Cómo te llamas? Sergio. Hola, guap. Mira si tú ya llevas la escoba aquí. Mira, gírate, gírate. Mira qué pedazo de escobas. Bueno, vamos a ver, Sergio. Ahora lo que yo te enseñé. ¿Estás soltero tú? ¿Vives solo? ¿Con la novia? ¿Con quién vives? Con el perro. ¿Con el perro? Mira, ves. También es un buen animal de compañía. Bueno, pues venga, Sergio. A ver, pon un poquito de imaginación y a ver si haces lo mismo que yo con la escoba. Música, maestro. Música. Música. Pero, ¿qué haces? Corta, corta. Parece la bruja Medías. ¡Hijo mío, cómo todo lo barras igual! Bueno, vamos a ver, míralo, míralo, sí, vamos a hacer una cosa, Sergio, ahora te voy a enseñar cómo fregar el suelo, esto ya es más para, para, jajaja, luego saldrás tú, ya verás. Primero te voy a dar, vamos ahí, primero muy importante. Sergio, eso es importante, ¿dónde tiene la cintura? ¿Dónde tiene la cintura? Aquí. Ya verás, Sergio, oye, te voy a decir una cosa, ¿eh? Que haciendo las faenas de casa se hace mucho ejercicio, ¿eh? Y se queman calorías, Sergio, así que te va a quedar un cuerpo de... ¡Oh, mira qué clase que tiene el Sergio! ¡Anda, mira qué bien! Ya verás cómo te va a quedar un cuerpazo que te dice, bueno, de Danone, ya verás. Vamos a ver. Bueno. Sergio, aquí tenemos la fregona, también. Es importante y ahora faltan los cubos. No te me muevas, ¿eh? Y otro cubo, cógelo y empieza a practicar, no seas tan vago, así. ¿Cuál prefieres, el rojo o el rojo? Bueno, vale. Vale. Hombre, aquí lo vamos a hacer sin agua por si la vamos a liar, ¿vale? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Ponte aquí. ¿Qué te vas a ahogar, hombre? Vamos a ver, Sergio. Nos vamos a poner de perfil para que el público... ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas? El público que nos ve en casa también nos puede observar. En primer lugar, vamos a hacer un poco de calentamiento. Vamos a hacer un poquito de cintura. Ponemos... Bueno, ponemos... Así y ahora vamos girando. Uno. Dos. Vigila con la fregona. Muy bien. Bueno, esto ya lo tenemos. Y ahora vamos a hacer un poco de calentamiento de muñeca. Pon aquí el mocho, así. Y ahora con un poco de música, tú vas a hacer lo mismo que yo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué me ves? Bueno, pues vamos allá. ¡Música! Muy bien, seguimos. A ver, a ver esto. A ver, ponte, ponte, que no te veo yo. Ponte así. La cintura, ponte. Así, así, así. Ahí, ahí. A ver, sigue. Vigila que no te hagan eso si no te puedes caer y mala baba, ¿eh? Muy bien. Esto es muy importante hacerlo. Otra vez. Sobre todo, estirando, ¿eh? A ver, no te pones el palo que te doy, ¿eh? Y ahora muy... Bueno, y ahora vamos a hacer... Vamos a hacer como las mayores. ¡Vamos allá! ¡Ole! 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 ¡Dale, dale! Y ahora sigue haciendo así. Como si fuera un avión. ¡Todo pebelas! Y me está haciendo así. Vale, ya nos podemos ir volando hasta otro sitio. ¡Ale, buenas noches! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!